Con una cena de gala con invitados en el Elysio ha terminado la visita oficial a Francia del presidente de Estados Unidos. Joe Biden y Emmanuel Macron han querido visualizar una buena sintonía en temas internacionales y también una relación más normalizada después de algún desencuentro, sobre todo en materia económica y comercial en los últimos años. Por eso, honores y solemnidad en el recibimiento. Arco de triunfo, ambos han reavivado la llama del soldado desconocido y paseo por los campos elisios escoltados por la Guardia Republicana Francesa. También reunión del Consejo Empresarial Francoamericano y ratos distendidos en el Jardín del Elysio con los conflictos de Gaza y Ucrania sobre la mesa. Sobre el primero, los dos han celebrado la liberación de los cuatro rehenes retenidos por Hamas. No dejaremos de trabajar hasta que todos los rehenes regresen a casa y se alcance un alto el fuego. Eso es esencial que suceda. Tanto Biden como Macron coinciden en presionar a Irán para reducir tensiones desde todos los ángulos. Ataques sin precedentes contra Israel, desestabilización regional y el programa nuclear iraní, ha dicho Macron. Ratificación también de ayudas a Ucrania, como ya le expresaron a Zelensky en Normandía esta semana. Estamos firmes con Ucrania y sabemos que Putin no se detendrá en Ucrania, toda Europa se verá amenazada. Biden ha prometido un sexto paquete de ayudas económicas de 225 millones de dólares, pero no ha manifestado apoyo a la propuesta de Macron de hacer una coalición de países para mandar instructores militares a Ucrania, una iniciativa que Rusia ya ha calificado de beligerante.